¿Qué tal amigos de Playbro? Ya estamos listos, temporada 2015 a punto de dar inicio en esta Lexfa Torneo de primavera, el equipo, bueno los equipos que darán kickoff a la temporada Son los Niners y Gamos Q, los que se preparan en el centro del campo desde el ático Gerner Para dar inicio a esta temporada 2015 de primavera en el torneo de Lexfa Muy bien, todo listo para el inicio de la temporada Gamos Q, van a dar la patada de salida por parte de los Niners Van con dos fillers en el fondo del campo, no va a haber devolución Así que la primera serie del encuentro va a correr a cargo de los 49 Bueno vamos a jugar, primera oportunidad desde la yarda 5 comienza el ataque El equipo de San Francisco, ya van por tierra por el centro del campo No se pudo escapar el corredor y pierde yardas en esta ofensiva, bueno en esta jugada Para el equipo rojo Segunda oportunidad, Corevaco en la jugada personal, ahí van a mover las piernas Y buscando primero y 10, se va a quedar unas 3 yardas de conseguirlo Lleva la tercera oportunidad para Niners Corevaco otra vez en la personal, pero en esta ocasión no puede llegar al primero y 10 Ahí van los 49 por mantener la ofensiva con esta actuativa Pero le vuelven a pegar al corevac, vuela una serie de pañuelos Y ahora veamos de que se tratan estos castigos Bueno un castigo en contra de los Niners, los deja sin posibilidad de seguir avanzando Y ahora los Gamos del CUM tienen su primera serie al ataque cuando hay pañuelos antes de que salga la jugada Primera oportunidad Ahí va el corevac para atrás, busca la carrera Y buscando la zona de gol, los Gamos del CUM apenas 4 yardas en el acarreo Ahí va a jugar, segunda oportunidad Gamos CUM otra vez por tierra Va por 5 yardas y ahí está la anotación La primera de la temporada es para Gamos del CUM Así abren en esta noche con punto 6 para el Centro Universitario México Por tierra número 34 Segunda oportunidad Van por el intento de punto extra Y ahí van por 2 puntos El pase, el hombre completo Número 83 Nuevamente he colocado 2 fielders por parte de los 49 Digamos, se preparan para la patada de salida El oficial le da la indicación que cuando quiera realizar kickoff lo puede hacer Así que listos, izquierda Listo, derecha Vámonos A arreglar el encuentro La bola fuera del campo Por ahí de la yarda de zona de gol Así que tendremos en la yarda 5 a los Niners Bien, todo listo para la primera oportunidad De los Niners van con esta carrera resbalada al lado izquierdo Bueno, ahí van los 49 en segunda oportunidad 7 por avanzar, Corea Vax sale a pase Busca receptor y es interceptado Así que el número 3 se lleva La entrega de balón Y regresa Gamos como alterna el juego Vamos a jugar Primera oportunidad, segunda serie ofensiva El ataque de los Gamos Van por tierra buscando por el lado derecho De la línea ofensiva Mueve el balón a 4 yardas Pero hay castigo en la jugada Mueve el balón a 4 yardas Bueno, vamos a jugar Primera oportunidad para Niners Después de la intercepción Regresa la ofensiva De San Francisco Al ataque En la yarda 10 colocado Lo voy de para estos 49 Que van con una resbalada al lado izquierdo Pero capturado atrás de la línea de golpeo Pierde un par de yardas Unas 4 en este acarreo Cuarta oportunidad Y Niners por 12 yardas Buscando receptor Suelta el brazo Y fuera del terreno de juego Tendremos ahora Primero y 10 para Gamoscom Primera oportunidad para Gamoscom Están en primero y gol Van por tierra Entregan al segundo corredor en fila Y mueve un par de yardas El ovoide Unas 3 en total En este acarreo Segunda oportunidad De mano El coreback Hombre, el movimiento Esconde el ovoide para pase Suelta el envío Y es incompleto Tercera oportunidad Prueba que esconde el balón para pase Suelta Incompleto el envío Tercera oportunidad Para Gamoscom Cuarta oportunidad Última Chanza De conseguir puntos Por parte de Gamoscom Van por tierra Engaño Con el corredor El coreback en la personal Pero No va a pasar Se queda fuera De las diagonales Y Ahora será Primera oportunidad Para Los 49 Justo cuando termine El primer cuarto Del encuentro Cambio del cuarto El marcador Playpro Hasta el momento Ocho para Gamos Cero para Los 49 En este primer Juego de temporada Regular En la Liga Lexpa En su torneo De primavera 2015 Bueno Iniciamos este Segundo cuarto Miren la carrera Sigue de pie Se está escapando Y ya lo detienen Segunda oportunidad Coreback Suelta Y pase Al escape No encuentra El receptor Se queda corto En su trayectoria Allá va a jugarse Cuarta oportunidad Para Los 49 Coreback Jugando Al filo De la De la muerte Se metió A las diagonales Por poco Lo capturan Adentro Alcanza a salir Pero deja Gamos Cum En la yarda 5 Bueno Ahí van los Gamos Cum En el primero Y gol Hombre en movimiento Con el El balón Se estorba Con propios Y extraños Y veamos Donde cayó Segunda Y gol Para Gamos Y otra vez Gamos Cum Por carrera Por esa yarda Y listos vamos como para renovar el encuentro ahí está la patada de salida viene la devolución por parte de los 49 hasta la yarda 15 volaron los pañuelos segunda oportunidad de 11 por avanzar van a correr suelta el pase y es completo dice el oficial tercera oportunidad prueba va por tierra y no lo dejan los gamos lo dejan ahí sobre la línea de golpeo cuarta oportunidad busca, busca receptor empieza a moverse evita los contactos y ya lo detienen será primera oportunidad para el gamos como falsa arranque bien todo listo para iniciar este tercer cuarto del encuentro el juego lo gana hasta el momento el equipo de Gamos Kum Niners siguen cero en el marcador pero aquí viene para tratar de poner puntos esta noche esta noche inaugural de la temporada Lexus 2015 segunda oportunidad van por cuatro yardas gamos ahí va para atrás buscando receptor pero entra la defensiva y hay captura de coreback tercero y largo para el gamos Kum ahora va que esconde el balón busca no encuentra receptor tiene que correr de manera personal y tiene tercera oportunidad con cuatro con siete por avanzar primera oportunidad Le lleva a Corabac para atrás Busca, busca No encuentra Tiene que mover Suelta el lío y es incompatible Suelta el lío y es incompatible Suelta el lío y es incompatible ¡Gracias por ver el video!